Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi visto, mi gente? Jarmurdo, que guapete Este proceso es la fusión de Big Daddy, Little Sister Toca todas me maté Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que voy a tener mando a tu tía, voy a tener a tu abuela Vaya llamando a tu vecina y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy contundente para todo el mundo mundial Así que estar muy atentos a todo lo que os voy a comentar en el vídeo Y antes de nada he de deciros de que para aquellas personas que no os haya funcionado el código y demás Es una inmensa minoría Pero que sepáis que si no os cuadran los dígitos o cualquier historia le pongáis la barrita, ¿vale? Ya que digamos de que bueno, esto es algo que lo tenéis que saber Y por lo tanto ahí está la historia Bueno chavales, que sepáis que me vienen información muy muy contundente de fuentes Que la verdad es que son muy muy fiables Y por lo tanto os voy a comentar que es lo que está sucediendo en el Playstation Store Pues para que lo sepáis y demás Ya sabéis que siempre me adelanto muchísimo a lo que viene siendo las noticias y toda la historia Pero bueno, yo creo que esto a mucha gente pues le va a interesar Y habrá gente que a lo mejor pues oye, no le mole mucho y demás Pero bueno Bueno chavales, como bien ya sabéis El remake de Trials of Mana Llega a finales de abril Como una ambiciosa apuesta por recuperar una de las obras más aclamadas del género acción RPG Con la intención de adaptarla a los sistemas de hoy en día Si alguien ha jugado a este título me gustaría muchísimo que lo dejaréis en los comentarios Ya que digamos de que bueno De que hay mucha gente que este tipo de título les mola bastante Y por lo tanto me gustaría escucharos No se trata del único intento de Square Enix Por revitalizar una de las franquicias más influyentes en el género JRPG Desde que su primera entrega Secret of Mana Viese la luz en el año 1993 Jarmurdo yo aún no había nacido Claro que si campeón por aquellos años la verdad es que estaban muy bien Prácticamente pues no había ni Whatsapp ni había cosas de estas Y digamos que a la hora de conquistar a una chica tenías que ir donde ella Tú directamente hablar con ella Y te ibas soltando bastante ya que digamos que ahora todo por mensajitos y tal Es como todo el mismo patrón Y por lo tanto ahí es donde estás fallando Y no consigues a tu crush Tienes que ser directo Y ir a lo que tienes que ir ¿Vale? Jarmurdo muchísimas gracias por los consejos que nos das en Instagram Campeón muchas veces me salvas la vida Claro que si campeones Por otro lado también me gustaría muchísimo que me generen los comentarios Cómo vais a pasar el San Valentín ¿Vale? Así que bueno vamos a lo que veníais y demás Ya que me empiezo a liar y bueno Por lo tanto vio la luz en el año 1993 Ya que la trilogía original llegó a Nintendo Puig Tino nino nino Tino nino nino Tintón tin Tata tintón tin Tino nani 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 Poin Bajo el nombre de Collection of Mana Durante el verano de 2019 Si veis que se me va un poquito la olla No os asustéis Los que llevéis tiempo aquí ya me conocéis Y los que no estaréis flipando ¿Vale? Hace unas escasas horas se ha filtrado la existencia De una prueba gratuita Del inminente remake de Trials of Mana Para la plataforma de Playstation 4 La noticia se ha hecho pública Cuando el medio especializado en rastrear Los últimos movimientos de Playstation Store Ya sabéis que en el Playstation Store hay rastreadores ¿Vale? Entre uno de ellos También podría ser yo ¿Vale? Ya que digamos que me gusta mucho investigar Todo lo que va sucediendo Y por lo tanto estoy muy muy pendiente de todo ¿Vale? En esta ocasión GAMESTA.COM Añade en su registro Tres entradas nuevas relacionadas con Trials of Mana Cabe ser señalado Que dicho medio fue el mismo que publicó La aparición de las imágenes que confirmaban El lanzamiento del rumoreado Resident Evil 3 Remake ¿Vale? Estas tres entradas se corresponden Con la edición estándar del juego Y con las pruebas gratuitas Ojito Para las regiones de América Asia Europa Y Japón Si alguien que me está viendo es de Japón Joder Harmurdo Willy Al final es japonés Pues oye Algo tiene que haber ¿Vale? A mi no me engañan Harmurdo Pero 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 sigue Él es españis Pues bueno no lo sé Pero rasgos japoneses tiene ¿Vale? Habría que ver si a lo mejor viene de las mismísimas entrañas de Sephiroth Como a lo mejor tuvo algo ¿No? Con lo que viene siendo a Eric ¿No? Tuvieron ahí un pequeño coito Que aún no sabemos Y salió Willy de Puss Willy de Puss Si estás viendo todo esto Te queremos tío Y te mandamos Un saludo muy grande Desde aquí ¿Vale? Vamos allá Así se puede interpretar en base a la descripción de cada entrada Y de los iconos que la acompañan Por lo que la prueba estaría disponible Para todas las regiones del mundo Es importante matizar que Square Enix aún no han confirmado la existencia de dichas pruebas gratuitas Pero lo que sí que es cierto es que sigue registrada la prueba gratuita De Final Fantasy 7 Remake también Es decir Seguramente lo más probable es que los próximos días O un poquito previo a que salga el título Para aquellas personas que estéis interesados a todo esto Que sepáis Que no hace falta reservar el título para poder probar el juego antes de que salga Y por lo tanto yo creo que es una buena manera de que os hagáis una idea Tanto del Final Fantasy 7 El Remake que ya lo comenté en un vídeo anteriormente Y de este nuevo registro Ya que digamos de que esto me parece muy bien Una prueba gratuita para hacerte la idea de cómo van los juegos y toda la historia Es algo que tendría que estar como norma de general en todos los títulos Ya que digamos que en muchas ocasiones como bien ya sabéis Pues necesitas hacer una reserva para probar lo que viene siendo una beta Probar un poquito el juego y tal Entonces por lo tanto Digamos de que esto lo veo muy muy bien Así que todas las personas que estéis interesados en este título Me gustaría muchísimo le dejar en los comentarios Que tal estáis de más ya que digamos que yo esta saga no la he jugado Pero sí que he visto que tiene muchísima muy buena crítica y toda la historia Que es un juego bastante esperado ¿Vale? Sobre todo también por el mercado japonés Pero hay a mucha gente que le gusta este tipo de juegos Yo realmente estoy como loco porque salga el Final Fantasy 7 el Remake ¿Vale? Que digamos que estoy muy ilusionado Y digamos que espero que no decepcione Tiene una pinta espectacular Y sí, será por episodios Pero yo realmente chavales Llevo esperando todo esto Veinte años Bueno, más de veinte años Si en el 1997 salió el Final Fantasy 7 Pues imaginaros la de años que han pasado Veintitrés años No, madre mía ¿Vale? Bueno Trial of Mana saldrá al mercado el día veinticuatro de abril Para las plataformas de Playstation 4 Nintendo, Twitch y PC Entonces Ya sabéis que todavía quedan algunos meses y tal Porque salga Pero que esto en los próximos días o las próximas semanas Lo desbloquearán Y demás Entonces chavales Dejarme en los comentarios Que opinas respecto al tema Y bueno La prueba gratuita Hay gente que a lo mejor esto no lo valora O no esto y lo otro Pero yo le doy bastante importancia Ya que digamos De que esto Puede ser una señal ¿No? De que tampoco tienen nada que esconder O que ocultar Ya que digamos que hay compañías Que pum Va a te sueltar el juego Y ni siquiera pues has podido ver nada Ni nadie Si acaso Pues con reserva Para un público bastante cerrado Y por lo tanto digamos Que cuando hay un trabajo bien hecho Yo creo que es cuando se atreven ¿No? A soltar alguna especie de prueba gratuita Para que tú cojas Y puedas Pues comprobar ¿No? Con lo que te vas a encontrar Más o menos ¿Vale? O hacerte un poquito la idea De las mecánicas Jugabilidad Y todo el rollo ¿Vale chavales? Así que dicho Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Y si os ha gustado Si está bueno me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!